Es que es increíble que siempre caen Siempre caen en las troleadas del Titi Apuesto lo que sea Que estabas ahí intentando subirle el volumen Mamá, se me dañó el teléfono ¿Qué está pasando? No escucho nada ¿Sí o no? Dímelo, sea honestidad por favor Y hola que tal gente de YouTube Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y que les traigo el día de hoy Hoy vamos a ver rápidamente la actualización de esta semana Pero primero, antes de comenzar el video Únete aquí abajo en el Discord del canal Deja tu like auténticamente brutal Y ya para terminar Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que te notifique cada vez que yo subo un video Así que ya lo sabes Todo está abajo en la descripción Suscríbete Bien, vamos rápidamente a la colección semanal De Madame Nazar Que consiste en 2 de copas 2 de oros Y 2 de espadas Ahora vamos a ver rápidamente La bonificación que tenemos Del 19 al 25 de abril Completa Escolta para recibir un 30% de descuento En el carro de casa También tenemos por 2 En recompensas En Call to Arms O a las armas Ya saben Tenemos el doble de dinero Y XP Y oro También tenemos el triple de dinero Y XP En misiones por telegramas extremas Así que aprovechen Hay muchas bonificaciones de dinero También tenemos En misiones por telegramas extremas Un asunto peleagudo Para obtener el triple de dinero Y XP Así que ya lo sabes En la sección De nuestro establo más cercano Tenemos en bonificación Los caballos de carreras Se estarán preguntando Que porcentaje de descuentos Tienen estos caballos Tienen un 30% de descuento Y la verdad es que son Estéticamente bastante bonitos Pero en stacks No son los mejores También como puedes estar viendo Tenemos en bonificación Con un 30% de descuento Todos los atuendos De roles En cualquier sección Incluyendo Madame Nazar Así que aprovecha Te tengo que mencionar Que tenemos Estos Esta ropa que vuelve Que ya la han metido Como 75 veces Que son Los pantalones con aplique Sombrero Falwell Que es el que acabas de ver Abrigo Eberhard Y ya para culminar Pañuelo con diseño verde Esta es ropita Que vuelve Así que aprovecha También tenemos El atuendo Totalmente gratis Que nos regala Rockstar Games Que es este Que estás viendo En pantalla Que Consiste En esto Que estás viendo En pantalla Sombrero De galluga Marrón Pañuelo Marrón Chaleco De lancero De burdeos Para hombre Camisa De diario verde Para hombre Pantalones Tachonados Azules Saones Abiertos Marrones Botas Roper Desgastadas Marrones Y jersey De lana verde O chaleco De flores Para mujer Todo esto Que estás viendo En pantalla Es el atuendo Que nos regala Rockstar Games Durante todo Este mes Así que Aprovecha La verdad Es que el atuendo Parece de pistolero Y la verdad Estéticamente Es bastante bonito Así que Aprovechalo Si vas empezando En el juego Y tú necesitas Algún tipo de flow Para ser El más facherito Del viejo O lejano oeste No sé Cómo se dice Bien Ahora sí Ya después que viste Todo lo que te acabo De mencionar Vamos con lo siguiente Y ya para culminar El video Tenemos En bonificación Algunos objetos Del perista Cuáles son estos objetos Revolver de gran apostador Que también están en descuento Todos los revólveres Pero recuerda Que el revólver De gran apostador Lo encuentras En tu perista Más cercano Tomahawk Antiguo En bonificación Esto en la sección Del perista Llega hasta el nivel 10 Para recibir La caña de pescar Y un arco Totalmente gratis Como puedes estar viendo Tenemos en bonificación Todos los revólveres Los tenemos En un 30% De descuento Aprovecha Para mí Cuáles son los mejores Revolver Me encanta El revólver Caltelman Este que estás viendo En pantalla Que solamente Por 35 dólares Lo mejora Y es una arma Para empezar El juego Auténticamente brutal Para mí Uno de los mejores Revolver Con el Schofield También el pistolero Tenemos El cinturón De cartuchera De pistolero Totalmente gratis También tenemos En bonificación Series de capturas Y series destacadas Para todos los que Les encanta el PVP Por 3 de dinero Y por 3 de oro Aprovechen Otras recompensas Y bonificaciones Ya para culminar El video Si completas 7 desafíos diarios En una semana Recibirás Un exótico pañuelo Con diseño verde Brutal Loco Brutal Y ya para culminar Completa cualquier misión De telegrama Y recibe 5 viajes rápidos Totalmente gratis Las bonificaciones Que nosotros deseamos Para este Increíble juego Espero que les haya gustado El video Si es así Denle like Suscribanse Cuento con su apoyo Y nos vemos En el próximo video Un saludo Suuuuuu